Hey, bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a ver que tal me va abriendo 30.000 gemas en el juego nuevo o no tan nuevo Tactical Monster, espero ganarlo en bastantes cartas mágicas de buen nivel, ya sean de las drogadas legendarias o las que son de monstruo épico, como ven voy a abrir solamente cofres nivel misterioso 1 a ver que me salgan los mejores premios, la mejor cantidad de oro y la mejor cantidad de cartas para poder así subir de nivel mi mazo y ser más competitivo Like, commentar de un video de la visión que se ha visto en la visión que se ha visto en la visión del mundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y decirme en la caja de comentarios si estás ya jugando este juego a ver que tal te va. ¡Gracias por ver!